los que más recibieron fueron él viene en tercer lugar siempre ha venido en tercer lugar ya desplazó a Krause, imagínate que es su jefe, tú sabes que es su jefe en SDP Noticias vía Televisa, claro, ahí fueron 50-50 tú pregúntame ah bueno otra cosa que es importante recuerdo que en una mañanera hace no mucho el presidente, al presidente le plantearon oiga, presidente, siguen con las alertas de viaje el departamento de estado de Estados Unidos decía el presidente en serio, palabras más, palabras menos tan peligroso está México que tenemos récord de turistas 20-30 millones de turistas los cientos de vuelos que siguen llegando a Cancún y ahí necesita secretario de turismo México se puede pasar vienen solos, caen solos fíjate lo que te estoy diciendo entonces tienes, y es el quinto ya rubro de ingresos del país se dice fácil tú sabes los cinco principales rubros de ingresos el primero remesas no petróleo no, no, no el síndrome, el chapo ah claro, eso deja mucho ¿el narcotráfico mueve la economía de un país? el de este sí pero desde antes desde antes mira el banco este Wachovia del que estábamos hablando que se fue o él solo lavaba 120 mil ¿cuánto lavaba Enrique Krause Claymore en su banco? tú sabes que era miembro de administración de un consejo de administración de un banco se escribe con ese pero sabes los dos que empiezan con ese en el otro era Gato de los Rothschild y en este pues era aparecía su nombre él era muerto de hambre entonces este y de repente ya apareció hasta banquero y ahí y sabes cómo le pone arreola a su jefe el empresario cultural puta ¿de cuándo aquí la cultura necesita empresarios? platícamela Octavio Paz lo que menos tenía era dinero vivía de sus esto es lo que no me gusta de platicar sabroso con